Yo no voy a hacer nada el agua aquí. No, ya no. ¿Cuántos años sin pavimento hay ganado? Para que lo consiguieran, no habrá para que lo haga tres o cuatro meses. De verdad. Bastaríamos mucho para poderlo, pues, para que lo, para que se diga de mí. Lo habían ya pedido muchas veces a otras administraciones ustedes. Y le habían sacado la vuelta, ¿verdad? Y le sacaban la vuelta a ese pozo. ¿Se acuerda que de ahí saltaba el drenaje y volvía muy feo? Supimos mucho con la salida de ese drenaje para aquí. Muy bien. Bueno, pues, acompáñenos a tomarnos una foto. De todas las obras que hacemos, tenemos que ir dejando una constancia. Por eso es que venimos a entregar obras. Aparte, para intercambiar opiniones de ustedes, ¿qué les parece el trabajo? ¿Cómo lo ven? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Dejar una constancia? Gracias.